Acción contra el hambre Acción contra el hambre es una necesidad humanitaria que actualmente viene respondiendo ante la emergencia ocasionada por las lluvias intensas por el ciclón ya. En alianza con los gobiernos locales y también con las administraciones comunales venimos brindando asistencia alimentaria a las ollas comunes y también a los comedores que se encuentran apoyando a estas familias damnificadas por la emergencia. Nosotros en este momento frente a los huaicos que han sucedido estamos llevando alimentos a las zonas afectadas estamos llevando desayunos estamos llevando almuerzos a Vía El Naranjal, Vía Esperanza acá está la zona de progreso son las zonas de los comedores en la cual se encuentran en este momento que acción contra el hambre está apoyando si bien es cierto hay zonas que no ha habido huaico pero en la precariedad de las ollitas que tenemos la lluvia ha sido bárbara ha afectado enormemente en estos momentos se encuentran a veces sin techo las paredes han sido también afectadas otro problema es que con estos huaicos tenemos problemas con la luz no tienen luz y no tenemos luz no tenemos agua la lluvia ha caído bastante como lo ven en diferentes lugares acá también nos ha afectado la lluvia porque como pueden ver las láminas están huecas acá tenemos muchas necesidades yo quisiera que me apoyen lo que más necesitamos en estos momentos para esto son víveres es el arroz que es lo más importante los fideos los tubérculos que también en este caso a veces la papa yo creo que a base de alimentos podemos salir adelante con tanta gente que necesita bonito a las empresas o a las instituciones que pueden apoyar no solamente a mí sino todas las suyas hay muchas suyas que pasan en la misma situación yo desde antemano agradezco acción contra el hambre como una bendición de Dios apareció acá en el cono norte y gracias por todo el apoyo que nos está dando en estos momentos y también invito a otras empresas que hagan lo mismo este apoyo social que es para las personas que más necesitan